Buenos días amigos y amigas, ojalá se la estén pasando bien en este jueves y el día de mañana, viernes y el fin de semana sea agradable para todos y sea feliz, 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 feliz para todos amigos. Amigos, tenemos que lo dicho por el propio inquilino de Palacio, esto fue dicho por el propio inquilino de Palacio, podrás engañar al pueblo una o dos o más, pero no podrás engañarlo todo el tiempo, muchas veces lo podrás engañar y en este caso aplica a los diputados y diputadas. Les presento otra diputada de Morena que abre los ojos y se da cuenta que vale más su dignidad que lamere las patas a la bestia de Palacio. ¿Hasta cuándo? Se van a dar cuenta todos los demás diputados y los seguidores de Obrador que a este loco no le importan los ciudadanos, no le importa la gente, solo le importa el poder. Los ha engañado con la mentira que, primero los pobres, cuando les da la espalda a los damnificados del huracán Otis en Acapulco que la mayoría amigos son pobres. Valiente diputada de Morena que se da cuenta del engaño. Vamos a ver este video amigos y para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Si eres seguidor de Obrador, escucha a esta diputada morenista. La intención de ahorradores, de retención en contra de los ahorradores. Esta vez teníamos varias para apoyar a Guerrero, pero ¿saben quiénes nos impidieron que transitaran? Dentro de nuestra propia bancada de Morena, que Guerrero se entere que desde el poder legislativo, Morena la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás. Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea. Los traidores a la patria están dentro de Morena, fueron los que impidieron que hoy subieran nuestras reservas para que los llegaran recursos. Traidores, vividores, abdicaron a su razón de ser. Déjenme sin cargo, pero no sin dignidad. Ahí están, los que impidieron que llegara el dinero, los que abdicaron a su facultad constitucional desde este poder, son una vergüenza de bancada. Me avergüenzo de ellas y de ellos. Gracias, diputada Selene Ávila. Gracias. Gracias. Gracias.